Bien, estamos ya en la segunda forma del León de Brasca, del segundo jefe Y bueno, fijaros, nuestros aliados, nuestra vida, Juna casi 7000 Auron tiene 10.000 prácticamente Y Riku tiene también 6.000 puntos de vida Bien, nos ha quitado... Nos ha quitado mucho, pero ya sabéis, tenemos Revitalia y nos vamos curando poco a poco, ¿vale? Que Revitalia, aunque parece que no, aunque vaya curando muy poco Poco a poco sale para... Va curando, ¿no? Mejor que nada... Bien, a ver si nos deja atacar Y vamos a atacar Magia Aqua Le queda muy poco para llegar a tener turno Ha dicho este Nos ataca Pero da igual Y... Lo malo es que... Y una no tiene... Lo de atacar Y... Vamos a utilizar una invocación ¿De acuerdo? Invocación más Vamos a invocar a... Activa Y bueno, vamos a utilizar... Ahora sí que podemos utilizar los ataques turbo Voy a utilizar... Es que... Da igual también utilizar los ataques turbo En total, quitamos 10.000 daños, ¿no? Pero bueno, ahora podemos utilizar las invocaciones Podemos utilizar los ataques turbo de los personajes Y la verdad es que yo va bastante Vale, se han detenido las cosas esas Pero bueno, ahora van a aparecer otra vez Una de ayer Me va a matar a la invocación Que me da igual Ya no me mate... A mis aliados Me da igual Y bueno A ver si yo lo empiezo a atacar Perfecto Bien Tenemos a Riku ahora Vamos a utilizar magia negra Aqua Y le vamos a quitar otros 10.000 Se ha activado el apaga Eso da igual Que se... Se ha activado Bien Han convertido a mi Auron en piedra Pobrecillo Pero bueno Necesitamos una panacea Las panaceas las venden en el barco ¿Vale? En el barco volador Que si habéis llegado hasta aquí Lo tendréis Sí o sí Y bueno Vamos a atacar con el Auron 10.000 Y bueno Eh... ¿Qué podemos hacer con esta? Pues yo creo Vamos a activar el escudo Que también va bastante bien El Auron no tiene corazón Muy mal Lo tenía que tener Tampoco tiene Revitalia Ah claro Porque... Ostia Me han puteado eh Tampoco tiene Revitalia Tampoco tiene Revitalia El Auron Y tampoco tiene lo del daño 10.000 O bueno Vamos a atacar con Con Aqua O con Riku Con Aqua Como si fuera Quim no hack Bueno De radio de jet Me compete en piedra Si me compete en piedra Me quita Me quita La Revitalia La Coraza Y eso Es una putada Bueno Se va curando Da igual Bueno da igual Vale vamos a tirar La Panacea Para que no me mate A la Yuna Vale vamos a utilizar Coraza sobre Yuna Y ahora lo utilizamos Revitalia con Con Riku Vale vamos a utilizar El ataque turbo Del Del Auron Vale perfecto Y bueno No se cuanto nos quedara Pero Nos quedara poquito Ya eh Nos quedara poco Vale tiene turbo El cabron Vale Cuidado porque Me puede matar A la Riku Cuidado que me puede matar A la Riku Vale vamos a hacer Una Omnipoción Vale va con la Yuna La Yuna tiene Coraza También No creo que le quita Bueno pues La ha quitado Bastante Casi me mata la Yuna Bueno vamos a Vamos a seguir Utilizando Esto de agua Porque le quita Bastante Vale Y vamos a utilizar Curia Cura más A la Yuna Para que se vaya curando Ah vale Todavía Si tiene He patado el combate Lo de Los 1929 A ver El pensado Este sigue curando Este tío Que se vaya a la mierda Ya no Un rato Pensado Vale Rayo de 10 No me ha quitado nada Pero es que El cabron Me compete en piedra Y eso me mola Y eso me mola Manatea A ver Yuna piedra Vale perfecto Sigue curándose Mamón Tío Madre mía Que pejado Que pejado Va a utilizar un ataque Que se me hace mucha culpa Vale Me ha quitado culpa Me ha quitado culpa ¿Qué cojo en el tío Ahora? Vamos a utilizar El remedio Al head Y bien Ya no tengo Rey de Italia Bueno Da igual Máspia negra Hielo Vale Madre mía Chaval El jefe Este Que toca pelotas Este jefe Es un poco pesado Vale Jefe en turbo Carga de energía A ver si Que pejado Me ha sacado Tío Porque Madre mía Auténtico Jefe Que cojones Que cojones Bajo Que cojones Dios ¿Qué es eso tío? Soy un lobo Madre mía Espérate Que me va a matar A todo tu golpe Jejeje Yo soy un meteorito ¿Pero qué es esto? Dios 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 Me ha quitado mucho ¿Eh? No sigas atacando Déjame A mí ¿No? Vale Déjame a mí Por favor Pero bueno Ahora utilizamos El remedio Albed Como que llame Y ya tenemos A todos curados Al máximo Jejeje Atacamos con el aura Tiene que dar Poquita vida ¿Eh? Hielo Ahora con esta Claro 30.000 En un En un Vale Tiene que quedar Muy poca vida ¿Eh? Eso es lo que llevo diciendo Hace media hora Pero bueno Es que en estos juegos Hay que tener Muchísima paciencia Tío Es que Madre mía Madre mía Willy Vamos a utilizar Una panacea Sobre Sobre Galluna Para quitarle El estado Tierra Para que no muera Ahí va El enemigo Conmotivado Salud Pero bueno Ahora utilizamos Un remedio Al set Y No se curan Todos Amos Es un poco pesado ¿Eh? Si no para De curarse Si curara Una vez O dos Vale Pero Es que no para Tiene turbo Ya Voy a cristal No me la juego No me la juego Capaz De matarme A todos Si Lo veis Iba a utilizar Ya el turno Lo que podría haber hecho Es sacar al Tidus Hablar Al Al bicho este Para que no utilizara El ataque este Pero bueno Fallo mío Fallo mío No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que es un máquina Me quitará bastante Oh Y eso no está más grande No te cure Picho No te cure Perfecto Hace nuevo Y vamos a usar Remedio al pet Vale Perfecto 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 Y se cura Y se cura Que raro Madre mía Siempre curándose Este da para médico Un San Juan de Deo Este lo contratan Según Bueno Vamos a utilizar ya Las magias de Star No le quita tanto Toda vida Vamos a joderle un poquito Ahí 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 Magia negra Aqua Vamos a joderle Ahí Ahí Ya se me deja atacar Con el aura Me convierte en piedra Aquí Cuando me deja atacar Con el aura Voy a tener que curar A la Riku Con piedra Bueno Con piedra no Con la panacea Porque está en estado piedra Vale Que me hago ahí un lío Que me da un yuyu Vale Sigue curando Madre mía Madre mía Madre mía A ver Magia negra Vamos a quitarle 10.000 Es que esto es muy importante El objeto ese que Que hace que quites 10.000 Porque 10.000 es bastante Voy a echar El turbo Deja me atacar con el aura Por favor Vale Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Vamos Jódete bicho Jódete Vamos ¿Qué es eso que tiene ahí? Vamos A tomar por culo Bicho A tomar por culo Venga A chuparla A chuparla bien chupada Ya era hora macho Madre mía Hostia Molaría que Que esa espada Me la quedara yo No te mueras Por favor No te mueras Que eres mi papá Oh Que bonito Que bonito Padre e hijo Se va a morir El padre es un cabrón El padre es un cabroncete Sí, sí Le odias Pero Eh, eh Te da penita Eh Que queda ahora No me digas que hay otro jefe Madre mía La cinemática esta que dura media hora chavales Yuna 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 No hay tiempo ¿Qué? 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 Yuna You know what to do The Aeons Vas a la coloseone Hostia El orador Cuando dejen de soñar los oradores Tidus va a desaparecer Eso es Madre mía Ya sabéis que Tidus es un sueño Y es un sueño de los oradores Y cuando los oradores dejen de soñar Tidus va a desaparecer Bueno Ha desaparecido ya el padre El death Al que hemos vencido Es que Es que Mirad la espada chaval Esto es más grande que la torre Eiffel chaval Espérate que no sé que tengo que hacer y Madre mía Me huele a otro jefe Espero que no Espero que no Willy Espero que no Porque si no me va a dar un yuyu No quiero que me dé un yuyu A ver Una espada Es que Es que Es que Esta música mola Vale